Hola a todos y a todas. Hoy vamos a despegar hacia una época de héroes y leyendas, de valientes pilotos que surcaban los cielos en frágiles aviones de madera y tela. Vamos a conocer a un hombre cuyo nombre resuena con fuerza en la historia de la aviación. Un hombre cuya vida fue una aventura constante, llena de emociones, desafíos y triunfos. Su nombre no es otro que el de Manfred von Richthofen, pero más conocido como el Barón Rojo. Este hombre no es solo un personaje histórico, es una leyenda. Su historia es tan fascinante y emocionante que parece sacada de una película de aventuras. Pero no, esta no es una película, es la vida real, y hoy vamos a sumergirnos en ella. Vamos a conocer su vida, sus hazañas, su desafío y su legado. Vamos a descubrir por qué, más de un siglo después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de valentía, habilidad y aventura. Así que, ¿preparado para conocer la increíble historia del Barón Rojo? Pues vamos allá. Nuestro viaje comienza en el corazón de la antigua Prusia, en una pequeña localidad llamada Klimburg, hoy en día cercana a Breslavia, Polonia. Aquí, en una familia de la nobleza alemana, nace nuestro protagonista, Manfred von Richthofen, el 2 de mayo de 1892. La familia von Richthofen era de la vieja nobleza prusiana, una familia con una larga tradición militar. Su padre, Albrecht von Richthofen, era un oficial del ejército, y su madre, Cunningut von Schiffus und Newdorf, era una mujer de carácter fuerte que inculcó en sus hijos el amor por la disciplina y la aventura. Manfred era el mayor de cuatro hermanos, y desde muy interprano demostró tener un espíritu aventurero y competitivo. Le encantaba explorar los bosques y campos que lo rodeaban su casa, siempre buscando una nueva aventura. Pero lo que realmente le apasionaba eran los deportes. Practicaba equitación, natación, ciclismo e incluso gimnasia. Y en todo ellos destacaba, por su habilidad y espíritu competitivo. Y es que Manfred no era solo un niño aventurero, también era un niño salañador. Soñaba con volar, con surcar los cielos, como los pájaros. Y esos sueños, esa pasión por la aventura y esa determinación, serían las cualidades que lo llevarían a convertirse en el varón rojo. Pero antes de llegar a eso, Manfred tuvo que enfrentarse a la dura realidad de la vida en la nobleza. A los 11 años fue enviado a una escuela militar, donde se esperaba que siguiera la tradición familiar y se convirtiera en un oficial del ejército. Pero Manfred tenía otros planes. A pesar de la presión familiar y las expectativas de la sociedad, Manfred no se veía a sí mismo siguiendo la tradición militar de su familia. En 1911, Manfred tuvo su primer contacto con un avión durante una exhibición aérea en Breslau. Fue amor a primera visla. El rugido de los motores, el brillo del metal bajo el sol, la emoción de ver a esos valientes pilotos surcando los cielos, Manfred sabía que había encontrado su lugar en el mundo, el cielo. Pero no fue hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, cuando Manfred tuvo la oportunidad de cumplir su sueño. Se alistó en el ejército alemán y, después de un breve periodo de tiempo, en la caballería, solicitó su traslado a la Fuerza Aérea. Su primer encuentro con un avión de combate no fue precisamente un paseo por las nubes. Los aviones de la época eran frágiles y difíciles de manejar, y Manfred tuvo que aprender a volar prácticamente por sí mismo. Pero su determinación y su pasión por volar eran más fuertes que cualquier dificultad. Durante uno de sus primeros vuelos se encontró con un problema. Su avión empezó a perder altura y no respondía a los controles. Pero en lugar de entrar en pánico, Manfred mantuvo la calma y usó su experiencia para aterrizar suavemente el avión. Ese día, Manfred demostró que no solo tenía la habilidad para volar, sino también la valentía y la sangre fría necesarias para ser piloto de combate. En 1916, después de meses de entrenamiento y varios vuelos de combate, Manfred se convirtió oficialmente en piloto de combate. Y así nace el varón rojo. Pero, ¿por qué este apodo? Bueno, la respuesta es bastante simple. Manfred decidió pintar su avión, un Fokker TR-1, de color rojo brillante. Algunos dicen que lo hizo para intimidar a sus enemigos, otros que simplemente le gustaba el color. Pero lo cierto es que ese avión se convirtió en su sello distintivo, en su bandera. Cuando los pilotos enemigos veían ese destello rojo en el cielo, sabían que estaban frente al varón rojo. Manfred no era solo un piloto excepcional, era un caballero del aire. A pesar de la brutalidad de la guerra, él siempre mantenía un código de honor, respetaba a sus enemigos y nunca atacaba a un piloto que estaba indefenso. Para él, la lucha en el aire era como un duelo entre caballeros, una prueba de habilidad y valentía. Pero no crea que la vida del varón rojo eran solo combates y duelos en el aire. También había momentos de camaradería y amistad. Manfred era muy querido por sus compañeros de escuadrón. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los pilotos más jóvenes y a enseñarles todo lo que sabían. Y en los momentos de descanso, les gustaba compartir historias y bromas con sus amigos. Porque a pesar de ser una leyenda, Manfred nunca dejó de ser un hombre, un compañero y un amigo. Pero, ¿sabíais que también tenía una mascota? Y es que el varón rojo tenía un perro llamado Moritz. Se trataba de un gran danés, un perro leal y valiente como el dueño. Manfred adoraba a Moritz y siempre que podía lo llevaba consigo a la base aérea. Incluso hay historias de que el perro voló con Manfred en algunas ocasiones. Pero volvamos a nuestro protagonista. Durante su carrera como piloto de combate, el varón rojo logró derribar a 80 aviones enemigos. Una cifra impresionante que lo convierte en uno de los ases de la aviación más exitosos de la historia. Pero más allá de las cifras, lo que realmente hace grande a Manfred es su espíritu, su valentía y su amor por la aventura. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuántos aviones derribaste, sino cómo los volaste. La vida del varón rojo no fue solo un paseo entre las nubes. También tuvo que enfrentarse a tormentas. En julio de 1917, durante un intenso combate aéreo sobre Bélgica, Manfred fue herido. Un disparo enemigo atravesó su avión y le golpeó en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que quedó temporalmente ciego y perdió el control de su avión. Pero aquí es donde la verdadera fortaleza de Manfred se puso de manifiesto. A pesar del dolor y la confusión, lo logró recuperar la visión lo suficiente para aterrizar su avión en medio de la batalla. Fue llevado de urgencia a un hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida. Pero la herida le dejó secuelas permanentes, incluyendo fuertes dolores de cabeza y episodios de náuseas. A pesar de esto, él no se rindió. Después de un periodo de recuperación, volvió a subirse a un avión. Y no solo eso, sino que volvió con más determinación y valentía que nunca. En los meses siguientes, Manfred alcanzó sus mayores triunfos. Derribó decenas de aviones enemigos consolidándose como el piloto más exitoso de la Primera Guerra Mundial. Cada victoria era un testimonio de su habilidad, coraje y cada desafío suferado. Una prueba de su espíritu indomable. Manfred no solo era un as de aviación, también era un líder nato. En enero de 1917 se le otorgó el mando del Jack Svader 1, en español Escuadrón de Combate 1. Un escuadrón de combate que pronto sería conocido como el Circo Volante, debido a sus coloridos aviones. Manfred transformó este escuadrón en una de las fuerzas más temibles del cielo. Bajo su liderazgo, el Circo Volante se convirtió en una máquina de combate eficiente y mortífera. Pero Manfred no era solo un líder en campo de batalla, también lo era fuera de él. Se preocupaba por sus hombres, se esforzaba por mantener su moral alta y siempre estaba dispuesto a escuchar sus problemas y preocupaciones. Su liderazgo no se basaba en la autoridad o el miedo, sino en el respeto y la confianza mutua, y eso es lo que hace un verdadero líder. Pero, como en todas las historias, la de Manfred también tiene un final. El 21 de abril de 1918, durante una batalla aérea sobre el río Somme en Francia, el Barón Rojo fue derribado. Ese día, según algunas fuentes, Manfred se encontraba persiguiendo un avión enemigo, cuando otro piloto, el canadiense Arthur Roy Brown vio la escena y decidió intervenir. Brown disparó contra el avión de Manfred, y uno de los disparos alcanzó su objetivo. Manfred fue herido y su avión comenzó a perder altura. Tiempo después, se descubrió que el disparo fue dirigido desde tierra, lo cual descarta la posibilidad que Brown le hubiera disparado satisfactoriamente, y anula su testimonio de que él había sido quien disparó. A pesar de sus heridas, Manfred logró mantener el control de su avión, y realizó un aterrizaje de emergencia en un campo cercano. Pero las heridas eran demasiado graves. Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, murió ese día, a la edad de 25 años. Su muerte marcó el fin de una era. El Barón Rojo, el as de la aviación, el caballero del aire, había caído, pero su espíritu, su pasión por la aventura y su amor por el vuelo, nunca murieron. Y hoy, más de un siglo después de su muerte, su leyenda sigue viva, porque Manfred von Richthofen no fue solo un piloto. Fue un verdadero héroe. Un hombre que, a pesar de tiempos de guerra, encontró su libertad en el cielo. Como curiosidad, el Barón Rojo ha sido enterrado en cuatro lugares diferentes, siendo el último en 1975 en la localidad alemana de Wiesbaden, junto a su hermano, hermana y otros miembros de su familia. Aunque su vida fue corta, Manfred dejó una huella imborrable en la historia de la aviación. Su habilidad y valentía en el aire, su liderazgo y su espíritu aventurero, todo ello contribuyó a crear la leyenda del Barón Rojo. Manfred demostró que el cielo no es un límite, sino un desafío. Que volar no es solo una cuestión de técnica, sino de pasión y coraje. Y que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay espacio para la aventura y la libertad. Hoy, más de un siglo después de su muerte, el Barón Rojo sigue siendo símbolo de valentía y aventura. Su historia nos inspira a soñar, a atrevernos a volar y a buscar nuestra propia libertad. Así que, la próxima vez que vives al cielo, recuerda a Manfred, el Barón Rojo. Recuerda su pasión, su valentía, su amor por la aventura. Y, quién sabe, tal vez te inspire a buscar tu propia aventura, a encontrar tu propio camino hacia el cielo. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje. Espero que hayáis disfrutado de esta increíble historia tanto como yo. Dejad un me gusta y comentad si os gusta este tipo de vídeos. Y recordad, el cielo no es el límite, es solo el comienzo.